Nos juntamos y fuimos a reclamar la criminalización de la protesta que se hace a nuestros dirigentes por el simple reclamo que se llevó a cabo en la legislatura el día que se firmó el pacto Chevron con la provincia pacto con el cual nosotros venimos denunciando que le viene a traer a la provincia pobreza y malestar sobre todo a los campesinos y a la comunidad que nosotros vemos que no es igualitario ese pacto que es para las empresas y no queda nada en la provincia. ¿Qué se resolvió allí? Se llevó a cabo una audiencia en la cual el compañero Quintriqueo fue sobreseído, así que contentos con la lucha que llevamos porque es producto de la lucha, el sobreseguimiento, así que también denunciar concretamente a los fiscales que avalan estas audiencias que llevan sobre nuestros compañeros. Creemos que hoy fue el compañero Quintriqueo, pero nos vamos a movilizar por cualquier compañero, ya sea de nuestra central, de nuestro DATE, entendiendo que los fiscales defienden a los políticos de turno y perjudican tanto a los dirigentes sindicales como a los compañeros que se encuentran luchando. En cuanto al sector salud, ¿cómo está la situación hoy? Sí, bueno, nosotros los trabajadores de salud hoy estuvimos acompañando este reclamo, digamos. Tenemos un paro, un estado de asamblea permanente con quite de colaboración y paro sorpresivo en función a que, bueno, nosotros estábamos trabajando en un listado de recategorización, en un listado de pase a planta, cuestión que no se ha podido materializar, pero además tenemos una multiplicidad de situaciones que atraviesan a todos los hospitales de la provincia. Sin duda, las cuestiones más urgentes son como el hospital de la localidad de Picún Leufú, la localidad de Aluminé y también, digamos, acá tenemos una situación grave que la tenemos aquí nomás, que es el hospital Castro Rendón, el corazón del sistema público de salud y donde allí también han habido promesas, digamos, creo que hasta una maqueta hay del nuevo hospital Castro Rendón. Ahora, la comunidad de acá, el pueblo de Neuquén, no lo ve porque no han pegado ni un ladrillo todavía. ¡Suscríbete al canal!